Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, nada, os traigo una cosita que teníais que haberlo visto antes, si hubiera subido el catálogo del Lidl, pero no lo he podido subir, ya os lo he dicho porque tengo esto de, ya sabéis, las cervicales, migraña, todo, ya sabéis, las que me habéis leído por la pestaña comunidad que tengo, me hicieron una resonancia y bueno, esperando resultados, entonces no, pues bueno, el estrés al final me ha ganado la partida. Así que estoy fatal, en fin. Pues eso, esto en teoría salía hoy en el Lidl, son unas mascarillas de la firma Gatter de la Prada y ya os digo, me salen un montón de mal porque si hubiera podido colgar el vídeo ayer del Lidl, lo hubierais podido ver. Pero bueno, que sepáis que según Fran dice que hay más de 800 mascarillas, o sea que supongo que vais a encontrar igual, ya os digo, lo siento mucho. Y nada, os voy a enseñar, fijaos, aquí las tenemos, dos paquetitos, deciros que no vienen dos del mismo modelo, es decir, no podéis conseguir dos de labios o dos de los lunares, siempre viene una de un modelo y otra de otro, entonces pues para tener los tres modelos, pues Fran me ha cogido pues dos paquetes. Ahora vamos a proceder a abrirlas y deciros que valen cada paquetito 3,99 y se permiten hasta 10 lavados, entonces valen 3,99 pues quiera solo porque es de la firma, mirad que bonita, es la firma desde la Prada, son más monas que las típicas quirúrgicas. Y bueno, como nos tenemos que ver con la situación que nos tenemos que ver, que tenemos que llevarlas, pues tenemos que, si podemos ponerlas así más cookies, pues casi que mejor también. Deciros también antes de abrirlas, aquí pone mascarilla higiénica reutilizable, talla adulto, mayores de 12 años, 10 lavados, 2 unidades por bolsa, lo que os decía. Eficacia de filtración, pues un 90,75. Respirabilidad, pues lo calculan, pues un 21. Y nada, pues aquí nos trae, pues nos dice cómo debemos utilizarla, ¿no? Que esto ya lo sabemos más que de sobras, desafortunadamente. Y aquí tenemos que esas mascarillas solidarias, pues dan un euro a la ONG Save the Children, la verdad. Cada vez que compramos un paquete, pues dan un euro a esta ONG. Ayudamos al mismo tiempo que son súper cucas. Y nada, vamos a proceder a abrirlas y os las enseñaré. ¡Pachán! Aquí las tenemos. Ya veis, lo que os decía, el modelo de los corazones está repetido, obviamente, por lo que os he dicho, ¿no? Porque vienen pues una década en cada paquete. Y bueno, os lo voy a enseñar. La verdad es que como podéis ver, es una preciosidad. Al lado, la marca Gattery de la Prada, en azulito. Encima los cordones también son azules. Y el tacto es tela. Y ahora de imaginar, es tela, tela finita. La verdad es que es muy mona, sinceramente. Este modelo, no se lo había dicho Fran. Yo iba en busca de lo de los labios. Pero ahora que lo he visto, también me gusta mucho. Este ha sido de los corazoncitos. Además combina mucho con tejanos y con todo. Tenemos esta. Luego tenemos esta. Que es también una monería con los lunares. La encuentro como más infantil. No estoy diciendo que personas adultas no la puedan llevar. Simplemente digo que seguro que si tenéis alguna hija, nieta, lo que sea, seguro que esta de lunares también les va a gustar mucho. Ya veis, las tiritas las tiene rojas. Y todo esto, pues igual, de color rojito. Detrás ya veis que son blancas. Y por último esta, que también es una monada, que es la de los labios. Es muy graciosa esta también. Lo único que veo, como soy blanca, me va a quedar un poco sosa, la verdad. Bastante sosa. Porque tengo la piel blanca y rosada, o sea que me va a quedar un poco sosa. Y esta sí que tiene las tiritas para la sujeción de color blanco. Y nada chicas, aquí tenemos los tres modelos. Ya os digo, me sabe muy mal, os lo vuelvo a repetir, me sabe muy mal. No haber podido poner ayer el catálogo para que pudierais ir a buscarlas hoy. Pero bueno, os lo pongo ahora lo más rápido que puedo. Si podéis ir esta tarde que aún vais a encontrar. Y nada chicas, que os mando un fuerte beso. Muchas gracias como siempre por vuestro apoyo, sois un amor. Y nada, ya sabéis, si os queréis suscribir al canal porque aún no estáis suscritas, hacedlo, dejadme vuestro like y compartid este vídeo si creéis que puede interesar a más gente. Un beso, os quiero. Un beso, os quiero.